Si busca a Andrés, aún está en su alcoba entretenido con su mujer. ¿Qué pasó con Florindo? Ya se enteró mi madrina que usted ordenó que se quedara. Sí. ¿Y qué pasó? No, si quiere yo hablo con ella y le digo que tuve la culpa, porque no es justo que usted pague... ¿Sabe cuál es su problema, Santa Mónica? Que tiene alma de mártir. ¿Está dispuesta a enfrentarse a doña Sofía para librarme de un problema? ¿Y soporta mis desplantes y mi presencia con tal de salvar a Andrés de la vergüenza de saber que su esposa es una cualquiera? ¿No se da cuenta que los demás pueden aprovecharse de usted? ¿No se va? ¿Se va a occurred a un niño que muane? ¿No se va afortar, verdad?